El teniente malcriado, atrevido Este señor lo ha encubierto, coronel, el teniente Yo lo estoy sindicando ahorita, de frente ¿Quién es el conductor del vehículo? Teniente y no sabe intervenir Teniente y no sabe intervenir Tenemos desde temprano Los tombos era para que les lleven delante Ahí les tengo las fotos Las fotos de los policías que no estaban abajo De nada, era para que les lleven Solamente como son las colegas Que se salvan Ahí está Con arma tenía el arma La señorita, la señorita, mi estimado coronel La policía Susana, la que me amenazó Ahí está Ahí está La policía Susana, Susana, que le llaman Briones Mareada No me amenazó Pero que me ame ¡No me anraktas! ¡No me anonyes! ¡No me anonyes! ¡No me anonyes! ¡No me anonyes! ¡Amenezadora! ¿Porque eres policía? Vamos a ver que lo de acá de atrás Vamos a No olvides suficiar Que sacan la capucha No, este es Sibir Esto es lo que ha tenido que cubrir el teniente, coronel Así, matón Atrevido E ignorante eres E ignorante eres Venga Vení Ahí está Ahí está Mire Ahí está Ahí está Atrevido Hay otra Las cajas Las cajas de cerveza que lo hacen, coronel Acá hay cajas de cerveza Pero para que lo vean Para que lo vean Lo han sacado de revolver, ¿eh? Lo han sacado de revolver Yo le he buscado a la policía Yo le he buscado a la señora toda la tarde Porque la amenazada Porque no suba a una que la ha denunciado, coronel Acá, acá, acá la amenaza Señora, suben la camioneta Sí, con la arma de fuego Lo vamos a revisar Lo vamos a revisar Bien Suba, 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 suba Ya estoy a calla El policía siempre dice Si, el policía siempre dice que el camino Al marco de la vez se fue con la prueba Sí Sí, siempre encima Se puso Ahí está Ahí está Ahí está No lo llamo, señor No lo llamo, señor No necesita nadie Me apoya Coronel, sacó revolver Ese es un cómplice Yo le puedo decir Es un cómplice Porque hay un arma de fuego ¿Dónde está el arma de fuego? Tenemos justicia Tenemos justicia Vamos a mi carro